Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Hoy vamos a estar hablando con Silvia Perú sobre una obra increíble que está muy divertida y no te la podés perder. Y también va a venir acá presencialmente si llega y el tránsito se lo permite. Jorge Vázquez va a estar aquí con nosotros presentando su último trabajo y también contándonos de las presentaciones de los shows que va a estar brindando. Guillo está en camino, el tránsito está complicadísimo, así que cuando llegue, esperemos que llegue antes del término del programa porque la ciudad está terrible. Chicos, hoy vamos a estar cumpliendo 17 años con M Show Noticias. Es increíble cómo ha pasado el tiempo y se le agradece muchísimo a todo el equipo de producción, acá a los cámaras, a los técnicos y por supuesto también a ustedes que están del otro lado y nos acompañan día a día todos los medios desde hace 17 años ya. Vamos a comenzar el programa ahora sí hablando de los premios Oscar porque tiene un único presentador. ¿Y quién es? Jimmy Kimé, mirá. Así es, ayer se ha anunciado la Academia de Hollywood que Jimmy es el anfitrión perfecto para nuestra nonagésima quinta entrega. Su amor por las películas, su experiencia en televisión en vivo y su capacidad para conectarse con audiencias globales crearán una experiencia inolvidable para nuestros millones de espectadores en todo el mundo anunciaron. Será la tercera vez que este célebre rostro de la pantalla chica en los Estados Unidos se haga cargo de imprimir ritmo y continuidad a los premios después de haber sido asumido esa labor allá en el 2017 y 2018, que fue la última vez que en estos galardones contaron con un presentador. Fue en 2019 cuando la Academia de Hollywood prescindió de presentador después de que el actor Kevin Hart anunciara al puesto debido por la polémica por unos antiguos mensajes con contenido homófobo publicados en Twitter en el 2009 y 2011. Se buscó un sustituto sin éxito y se hizo la transmisión sin anfitrión, algo que se permitió en el 2020 y 2021, que fue la edición menos seguida por la televisión de toda su historia. Y lo mal que le fue después, parece que la próxima ceremonia de entrega de los Oscars se celebrará el 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, allí en Estados Unidos, mientras que los nominados se darán a conocer el 8 de febrero. Jimmy Kimmel bromeó en sus declaraciones diciendo es un gran honor o una trampa. De cualquier manera, estoy agradecido a la Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeran que no. Él siempre aportando su humor y de esta manera, bueno, regresa un único presentador para la ceremonia de los premios Oscar. Bueno, también recordemos el escándalo que, bueno, el famoso escándalo de la bofetada que parece que, bueno, estamos hablando de un presentador para que ponga un poco de orden, ¿no? Estamos recordando la bofetada que recibió Chris Rock, que fue lamentable. Así que, bueno, esperemos que sea más ordenado o no con Jimmy Kimmel, seguro va a ser divertido. Vamos a continuar nosotros hablando de Silvia Peirú con esta obra que me encanta ya el título de por sí. ¿Cómo evitar enamorarse de un boludo? Bueno, Silvia, contanos todo porque estamos desesperados por saber esas claves. ¿Cómo estás, Genia? Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, ¿cómo evitar enamorarse de un boludo? Gaby, es como medio complicado, ¿viste? Porque generalmente, nosotros, mira, justamente estoy acá con el programa de mano. ¡Qué lindo! Que acá adentro hay un test donde acá te vas pidiendo todas las preguntas y el puntaje. Como, por ejemplo, te digo que es bueno bailando, puede ser medio, regular, bueno, bueno. Vas como cargando los puntos. Hay uno que está genial, que se deja las medias, etc. La verdad que esta obra era un unipersonal, era un unipersonal escrito por Marcelo Puglia y en la adaptación Jorge Scorpanetti puso el personaje del boludo, de distintos boludos que van pasando en la obra, en la comedia, en el espectáculo más que obra, porque es una mezcla de comedia, obra, espectáculo, porque rompe la cuarta pared con la gente, que si hablamos con el público, yo juego mucho con el público, y Fernando Gabove hace el personaje de todos los boludos, digamos, del primero, del primer beso, bueno, del rockero, bueno, hay un montón de personajes. La verdad que es muy, pero muy divertida. Ya el título es un gancho total. Cuando a mí me dijeron, ¿querés hacer esta obra? Es buenísimo. Me encanta porque puede ser catarsis, ¿viste? Ojo, que es interesante eso. ¿Dónde te sentiste más identificada sin espolear la obra, no? No, en realidad creo que en todo tiene algo, ¿viste? Algo. Y después, viste que, bueno, no puedo contar el final, obviamente, como decís vos, pero tiene una... Al colocar el boludo, también está como que el boludo nos tira también un par de palitos a nosotros, a las mujeres, porque en realidad si estuvimos con un boludo, boludas también somos nosotros que estuvimos con un boludo. Pero en realidad es la palabra más utilizada por los argentinos. En realidad, Marcelo Puglia, esta obra, este unipersonal, que lo está haciendo en todos los países, es, por ejemplo, cómo evitar enamorarse de un pendejo en México, cómo evitar enamorarse de un gilipollas en España, y aquí, por supuesto, la palabra más utilizada por nosotros, que es el boludo, ¿no? Que la verdad que decir boludo en la Argentina es como decir, claro, está constantemente, decimos boludo, boludo, boludo. Tal cual, lo tenemos muy incorporado. Ahora, es muy interesante que también te den unos tips y vos vas allanando justamente ese cuestionario que recién comentabas, como para por lo menos tener, ¿viste? Alguna clave de decir, bueno, tiene una de todas estas, ya está, lo descartamos. Mira, es muy gracioso porque en la obra, yo comento que tenemos un Instagram que es arroba boludo oficial ok, donde también está el mismo test que cuando la gente por ahí no lo tiene en el programa de mano. No, y vos sabés que cuando yo entro a escena, los veo que ya están con la viroma estachando, o sea, que están haciendo el test. Y de golpe digo, ¿qué pasará después? Y cuando salgo a la calle, saludar a la gente que a veces nos espera, la verdad que es muy, 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 no, ¿no? El público después de todo lo que nos pasó de la pandemia, volver a estar en la calle Corrientes ahí en el Teatro Piccadilly, que está al lado del Teatro San Martín, la verdad que es una sala hermosa, y nos dicen, sí, es igual, pero vos sabés que en algunos casos yo me identifiqué como boluda, le digo, ¿viste? Es como que no tiene género la palabra boluda. No, no es solamente hombre, mujer, es género. Ahora, te pregunto esto porque la gente es maravillosa como tiene las salidas, ¿no? Al romper esta cuarta pared, creo que te deben sorprender muchísimo con algunos comentarios, ¿qué fue lo más loco que te has encontrado y dijiste, ¿cómo salgo de acá? Bueno, una fue terrible, que buenísima tu pregunta, una fue bárbaro porque yo le pregunto, por ejemplo, en un momento dado, que el primer beso, ¿viste? Que el primer beso es como que, no sé si la gente se puede acordar o no, viste que uno dice el éxtasis, la cosquillita, entonces le comentó, le digo, usted, y yo justo la señaló a una señora, le digo, ¿te acordás del primer beso? Y me dice, sí, ¿cómo no me lo acordás? Y me contó toda la historia del marido, de que se casó, de que fue tan gracioso, fue tan gracioso que le comenté, le digo, pero bueno, subiste acá y yo me siento la placa, ¿cómo me contás todo? Pero tenía como ganas de expresar que ese primer boludo fue el que se casó hoy, toda la historia, ¿no? No, qué lindo. Hay como público, y el otro día fue también algo muy especial, donde yo hago un examen exhausto en la platea para ver si hay algún boludo, y le digo que están atrabadas las puertas, es muy lindo porque los tipos esos ahí se quedan como, ¿qué hago, qué hago? Y estoy con un láser y cuando lo toco justo a una persona se paró directamente, como dice, sí, yo soy un boludo. Pero fue como, o sea, como que se hizo cargo, con mucho humor, lo toman, nosotros fuimos mucho a gira, estuvimos en Junín, en Ingeniero Guay, en Bahía Blanca, estuvimos en un montón de lugares con Fernando, y te digo que la verdad el público se hace cargo, y dice, sí, la verdad que totalmente, totalmente natural. Es lo importante. Así que lo toman con humor. Bueno, pero sobre todo estas cosas también es importante reconocerlo, ¿no? Ese que se levantó, se paró y lo reconoció, ya es un gran paso como para dejar de serlo. Claro, pero además se llevó una sorpresa, porque cuando suena el láser es cuando no hay un boludo. Entonces justo, dijo, yo soy un boludo y justo no era el boludo. Así que fue maravilloso, la gente aplaudió mucho. Ahora, ¿es conveniente ir en pareja o no? Porque quizás es conveniente ir como para decir, bueno, mirá, vos sos esto, o terminan más unidos. ¿Cómo podemos decirle al público? Que vayan en pareja o mejor vayan con amigos. Mirá, la verdad que no, sinceramente está bueno, yo veo que en parte las mujeres lo agarran a lo que tienen como esa cosa, que como estás a pedir un escenario y están en primera fila, lo agarran, digo, yo no te lo voy a sacar, viste, están como ese juego. No, es para todo público, obviamente, no para niños, porque hay palabras que decimos que, bueno, nada, palabras normales, pero bueno, para un espectáculo siempre nos cuidamos, ¿no? Pero la verdad, no, no, con pareja, con amigos, vienen muchas mujeres, vienen muchos hombres también solos, que eso me llamó la atención porque decía, qué loco, que se juntan y la verdad que la pasan muy bien. Está bien que vayan hombres así, grupitos de hombres para que se perfeccionen, ¿no? Así por lo menos vamos cambiando algo en la sociedad, Silvia. Estaría genial, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad, aparte que hay una cantidad interminable de boludos, ¿viste? Porque está el boludo calificativo, el descriptivo, el de... Yo me acuerdo mucho de Facundo Cabral cuando hablaba del boludo, cuando hacía todo el himno del boludo, ¿no? Decía, el boludo optimista, que él piensa que no es boludo. Entonces hay todo un juego de palabras que la verdad que si lo vas a ver en un espectáculo, con ese título es porque te vas a reír. Es lo mismo que cuando yo decía, cuando trabajaba con Jorge Corona, si vas a verlo a Jorge Corona es porque sabés que te vas a reír y que vas a escuchar algunas palabras subidas de tono y la vas a pasar bien, o sea, el que no es sorpresivo. No, la verdad es que aparte se hizo un boca a boca hermoso y ahora tenemos que no funciona el 20 de noviembre, porque este domingo yo estoy en Cariló por una actuación, pero el 20, domingo 20, estamos a las 18.30. Es un horario lindo porque te podés, te vas tempranito, te vas a cenar. Es un perfecto, es un perfecto antidomingo para divertirse un buen rato ahí en el Teatro Picadilly. 18.30 horas. Es una genia, porque es verdad, ¿viste que los domingos son? Ay, sí. Si te agarra un domingo medio nublado, olvídate. Si llueve, te querés pegar un corchazo. Lo cambiás completamente con todo este humor. Ahora, con toda tu experiencia y gran trayectoria que has estado con grandes capocómicos y vedetes de la Argentina, ¿cómo notás este cambio de humor que hubo desde los 80 hasta este 2022? Porque es como que es muy delicado el tipo de humor. Antes era mucho más directo y quizás se puede decir que se hacía bullying, ¿no? Sí. En realidad, en ese momento, nosotras que pasamos esa temporada, esa época, yo no lo sentíamos como después cuando empezó a cambiar todo. Realmente, a veces te escuchás algo por tele y dices, esto te pasa. Esto ahora no podría ser. Claro. Pero bueno, porque va cambiando, va mutando. A mí, por ejemplo, uno de los temas que está muy, este, están charlando muchísimo de ese tema, que es el tema del encargado, la serie. Sí. Bueno, a mí me encantó. Y también, no sé si está bueno lo que pasó con el tema del sindicato, de los encargados. Digo, chicos, esto es ficción. O sea, creo que también hay un hilo muy finito, ¿no? Donde la gente ya está demasiado susceptible. Claro. Es como que está muy sensible la sociedad y ya no se puede hacer humor, ¿no? Porque una cosa es reírse con ellos y otra es de ellos. Y me parece que la ficción es ficción justamente. Y el humor, o sea, y el humor se terminó. O sea, yo voy por la calle y no hay humor. Es verdad. No hay humor. No hay una cosa de que la gente... Entonces cualquier cosita están como muy sobresaltados. Y la verdad que sí, el cambio, ayornarse me parece genial, porque de verdad lo que hice en el 80 no lo voy a hacer ahora. Pero tampoco vayámonos al límite. Yo enseño teatro al adulto mayor hace 12 años y, por ejemplo, le hago hacer personajes de, no sé, de perversos, de gente normal, de una mamá de casa, de una prostituta. Por eso no vas a ser, o sea, como personaje no es que vas a hacer eso en tu vida cotidiana, ¿no? Tal cual. Pero digo, está como raro todo eso. Es como un hilo muy finito. Es demasiado. Dice que los términos medios nunca se logran. O te vas a la merd, o sos Heidi. Claro, el equilibrio justo no... Es muy difícil encontrarlo en la sociedad tan sensible como está hoy. Y como justamente decís, no ves humor en la sociedad últimamente. Y es algo tan importante de reírse de uno mismo, de divertirse. Es tan sano. Claro, totalmente. Y pensar que la risa es tan interesante, es tan importante para nosotros, para la salud mental y para un montón de órganos de nuestro cuerpo, ¿no? La risa. Yo te preguntaría, perdón que te interrumpí, pero me acaba de ocurrir, vos que lo conocías bien, por ejemplo, Olmedo, Porcel, ¿qué dirían de los tiempos de hoy? Yo creo que se hubiesen allornado. Porque creo que la vida te va llevando al crecimiento. O sea, yo no me puedo quedar mirando para atrás. O sea, yo no puedo decir, claro, lo que hay de allá y cómo... No, la época del 80 fue 80, 90 fue 90. O sea, fui cambiando. Por ahí el humor que hacía el Negro Olmedo, que por ahí lo llevaba a otro lado, a allornarse. Claro. No, no, creo que uno se va, va creciendo. Es muy raro que te quedes mirando para atrás mucho. Está justamente la versatilidad de cada artista, ¿no? Y en este caso, vos justamente en este tipo de espectáculo tan interesante que nos ayuda a todos como sociedad esto de cómo no enamorarse de un boludo o boluda. Claro, eso es evitar. ¿Cómo evitar? Porque enamorarte, te enamoras, viste, siempre de un boludo. Hay que evitar enamorarse. Entonces tenés que estar como muy, muy plena. Aparte, yo juego mucho con el público que digo que sean sinceras y que digan si cuando se cruzaron con ese hombre nunca pensaron que era boludo. Y la gente se queda así, viste, en la platea, no hace nada. Y le digo, bueno, ahora levanten la mano, lo que sí pensaron, ese tipo es un boludo. Levanta la manito así, viste. Le digo, no, levántala con ganas. Pero bueno, es un juego que, yo lo que siento en el escenario, que a mí me gusta mucho esto es jugar con el público. Y sé que al principio están como, ¿qué será? ¿De qué se tratará? ¿Cómo será? ¿Cómo te...? Y yo como tengo mucho show y mucha revista, escucho mucho el murmullo de la gente de lo que habla y eso lo capto para la obra, para alimentar un poco, ¿no? El tema del texto también. Y que eso nos permite. Claro, y no se queden en la timidez, se suelten un poco, que es la parte más divertida. Justamente, bueno, eso lo lográs vos con tu gran trayectoria y experiencia. No quiero dejar de preguntarte... No quiero dejar de preguntarte justamente por las clases de teatro que das en el cultural de San Martín, ¿no? Adultos mayores, hogar. No, estoy dando. En Boca Juniors, los días miércoles presencial para los socios vitalicios. Ay, qué lindo. De 17 a 19, me encanta porque es Jorge Plate, que es el director de Cultura, la verdad que hacen cosas maravillosas. Y bueno, me contrataron para dar clases. Estoy haciendo una obra que llama San Martín el Padre en los colegios, de la mano de Boca Juniors también, que vamos girando por todos los colegios de barrios vulnerables. Que eso lo hace Esteban Parola, que en el momento que se lo hacía era Jorge Varas, mi gran amigo, que bueno, lamentablemente falleció hace muy poquito. Y bueno, ahora lo está haciendo Esteban Parola con Camila Plate. Y estoy dando talleres para el adulto mayor del gobierno de la ciudad hace ya mucho tiempo. Y estoy haciendo por Zoom, por todavía presencial, estoy dando máster. Bien. Ya más entretenimientos, juegos, para que se... Y la verdad que me sorprende muchísimo. Gente que golpe decía, no hago absolutamente nada. La necesidad después de la pandemia, ¿no? También, el estar solos. Cómo se empezaron a liberar un montón de situaciones que por ahí antes no lo habían logrado, ¿no? Claro. No se animaban también. Y además por los mandatos también. Esa cosa de que ¡No! ¡No! ¡El espectáculo! ¡No! El espectáculo es para otro tipo de public, para otro tipo de artistas. Y bueno, yo creo que acá descuegan y todo, y lo estoy haciendo los días lunes por Zoom. Y ahora, nada, también trabajo para contenidos de Bienestar Integral, que doy charlas con Café Literario. Estuvo con Mario Massachés y bueno, estuvimos con el doctor Romero. Estamos dando charlas para gratuitas. Estoy a mil. Me encanta. Pero ¿dónde podemos saber toda esa información? ¿En tu cuenta de Instagram? ¿En alguna página justamente de las próximas charlas? Sí, sí. Arroba Silvia Peirou, es con Y-R-O-U, Silvia Peirou. Ahí me van a encontrar todas las charlas que voy a dar, que son gratuitas. Ahora me toca el 29 aquí en el Parque Chacabú, con el Adán Buenos Aires. Y estuve en Boca haciendo otra charla hace un mes atrás. Y así todos los meses trabajar. Y me voy, en el verano hago un impas con el boludo. Dejo el boludo un ratito. Y me voy para Mendoza con Germán Krauss a hacer una obra que se llama Amor Mío. ¡Ay, qué lindo! Pero, así que nada, pero con el boludo estoy a full y me encanta. Y la verdad que la pasamos muy bien. Hay una producción de Horacio Acosta Producción. Es que, en realidad, es muy difícil poner una obra en la calle Corrientes. Sea marquina. Lo sabemos, sí, sí. Es muy complicado. Y la verdad que, bueno, quiero agradecer a Mime, a Mime Gol, que nos juntó en esta charla. Bueno, a Maxi Cardassi, que es mi manager y nada, para poder estar conectados y que la gente se vaya enterando, ¿no? Lo que el artista hace. Porque a veces, si no te ven en TV, te dicen que no estás haciendo nada. Claro, y todo lo contrario. Estás haciendo un montón, que es mucho más trabajo, justamente, hacer teatro y, bueno, ni hablar las charlas. Le mandamos un beso enorme. A Mime es un amor de persona. Y les recordamos a todos que te pueden disfrutar los domingos a partir del 20 de noviembre a las 18.30 en el Teatro Piccadilly. En las redes se enteran de tus charlas. Y te esperamos nuevamente aquí en M Show. Ya es tu casa para que nos cuentes sobre el espectáculo que vas a hacer en temporada. Muchísimas, muchísimas gracias. Un beso enorme. Y que llegue tu compañero. Está muy loca la calle. Está complicadísimo. ¿Hay que salir con tiempo? Está complicadísimo. Así que todos aquellos que estén en la ciudad trasladándose, eviten el centro. Gracias, Silvia, por estar tan linda. Un fuerte abrazo, Genia. Gracias a vos. Un beso enorme. Vení cuando quieras, ¿eh? Será todo un placer. Encantada. Y por ahí me ayudó un poco. Gracias. Un beso enorme. Vamos a hacer una breve pausa y lo hacemos disfrutando de Soy Gotuso en vivo con este nuevo trabajo desnuda. Ya volvemos. Llegará. Ya te vi. Estabas más linda. Me dieron ganas quizás de ser lo prohibido. Ya estamos de regreso en M Show Noticias y quiero agradecer, acá está la tarjetita, a Coco Fernández, a Ana Viguera, que me han mandado este ramo de flores hermoso. Y, por supuesto, todo el equipo de Ciudad Magazine, que ya es mi segunda casa, chicos, tengo que decirlo. Ahora repartimos las flores con todos los chicos para que lleguen a casa con algunas flores. Muchas gracias por este gesto, la verdad, muy lindo. Vamos a... Dejen de mentir ustedes, cállense. Vamos a continuar nosotros hablando de... Ay, Dios. La conferencia de prensa de Serrat. Esa es la tercera parte de esta conferencia de prensa que ha realizado, que es muy emotiva y muy interesante para justamente que todos podamos escuchar. Y todos aquellos que la puedan ir a ver, por supuesto. Mirá. Se hace de nuestra medida. Mi vida profesional, con una última gira cuando se pudiera. Y dejar este buen sabor de boca que tengo con mi oficio, con la gente, con la música, con todo lo que me ha ocurrido. Y que... Porque realmente no estaría yo con fuerzas para volver a reiniciar algo con unos márgenes de tiempo tan cortos. Lo planteé así y en cuanto hubo la primera oportunidad para ver que se podía hacer una gira, porque como bien sabrás montar una gira de estas características por tantos lugares, tantos países, tantos espacios, conseguirlos, hacerlo de alguna manera coherente y de un sitio para otro, teniendo los estadios, teniendo los grandes teatros, lo que necesitaba. Y fue, francamente, difícil y afortunado también porque nos salió muy bien. Era un poco arrancar a ciegas y a ciegas arrancamos, pero pudimos. Hemos podido llegar hasta aquí muy satisfactoriamente. No los he contado los conciertos que tengo contratados, que contratamos. No he contado los que he hecho, ni tengo contados los que me quedan por hacer. Es una actitud absolutamente defensiva, ya que esta gira está llena de trampas, de emociones, de nostalgias, de un sentimiento tremendo de alejamiento de algo que ha sido mi vida y que me ha hecho muy feliz, repito. Llevo cada uno de los conciertos como el único que existe y trato de no hablar demasiado, de no menear demasiado estas historias porque estoy meneando directamente mi alma y lo más profundo de mis emociones. Yo en cada día que subo a un escenario canto canciones, muchas de ellas que tienen mucho que ver con cada lugar. Aquí estoy hablando con ustedes para que se lo cuenten a la gente. Se hace de nuestra medida. Qué linda conferencia de prensa. Vamos a seguir con lindas oportunidades que podés disfrutar. Estamos hablando de ballet de alto nivel. Estamos hablando de Romeo y Julieta, que hoy tiene una gran presentación y te contamos todos los detalles. Mirá. Así es. El ballet estable del Teatro Colón continuará presentando el clásico del siglo XX hasta el próximo sábado. Esta historia de amor universal, plena de emoción y despliegue escénico con coreografía de Kenneth Macmillan y música de Sergei Prokofiev, bajo la dirección de Mario Galizzi y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, es una verdadera maravilla. Desde que se abre el teatro, el telón, al cabo de tres horas de función con dos intervalos, los bailarines invitados Isabela Boislon y Hermán Cornejo del American Ballet Theater dan vida a los amantes de Verona en dos funciones. Julieta fue interpretada por la bailarina Isabela Boislon en la función del 6 y lo será también en la función del 9 de noviembre. Asimismo, lo hará Camila Boca en las funciones de hoy, 8, y la del 10 de noviembre, mientras que Natalia Pelayo realizará la función del día 12 de noviembre. En el rol de Romeo, Hernán Cornejo realizó la función del 6 y repetirá el 9 de noviembre. Juan Pablo Ledo bailará en las funciones de hoy y la del 10 de noviembre y Gila Velázquez en la presentación del 12 de noviembre. Las entradas las puedes comprar en la boletería del Teatro Colón, allí ubicado en Tucumán 1171, de lunes de 9 a 20 horas y también de manera online a través del sitio web delteatrocolón.org.ar Impresionante este clásico para no perdérselo hoy en el Colón, chicos. Es como viajar en el tiempo y disfrutar de la maravilla de lo que es esta obra Romeo y Julieta. ¡Qué lindo que es el ballet! ¡Es hermoso! ¡Te transporta! Vamos a continuar nosotros hablando del querido Barazzi, porque nos habla de su programa así en Argentinos Dicen, y una novedad, ¿va a participar en ATAB 2? A ver. ¿Cómo hacés? Porque hay muchos proyectos, sé que 2023 es muy cargado, y hay algo que la gente no quiere perder y no sé qué vas a hacer con el programa. Yo lo amo al programa, lo amo al programa, pero también soy de los que cree, hola, soy de los que cree que soy prolijo para laburar. Si yo no puedo dar el 100% en algo, la verdad que no tiene sentido hacerlo. Y la verdad que es un programa que yo lo grabo con muy poca alteración, cuatro veces por semana, y eso no lo voy a poder seguir haciendo. Así que me pareció bien como darle una pausa. También le pedí a la gente del canal como, porque si ponían reemplazos, si yo volvía en cuatro meses, era como muy de... no sé, me parecía desprolijo. Así que lo entendieron, estuvimos todos de acuerdo. Estoy por reunirme ahora con la gente de Voxfish y con el 13 para ver cómo seguir. A mí me encanta trabajar en el canal, amo la productora. Así que nada, seguramente va a haber Barazzi para rato, no sé si Ser Argentinos continuará o no. Pero bueno, laburo en tele, va a haber, a mí me encanta. La verdad que descubrí en la conducción un lugar del cual no me quiero ir, así que nada, disfrutarlo. Por lo pronto hasta fin de diciembre. Hasta fin de diciembre estamos con 100 argentinos a pleno, con unos especiales espectaculares para terminar este ciclo con lo más arriba que se pueda. Bueno, ¿y Adrián? Porque creo que ya te sumó una ficción que viene funcionando muy bien, una serie, ¿empiezan a filmarla también? Sí, estamos haciendo chueco para Disney Plus, eso no es tan de Adrián. Con Adrián lo que sí voy a hacer, voy a participar un poco en la TAP 2, que hice unas participaciones ahí en la serie, que la van a romper el año que viene, está buenísima también. Así que nada, laburo por todos lados. Agradecido de que siempre me estén buscando, así que ahí estamos, poniéndole el cuerpo. Afortunada y disfrutando de su presente en la pantalla. Vamos a continuar nosotros hablando de un nene que deslumbró en un show de Divididos allí en el Teatro Flores. Es imperdible estas imágenes y el talento que tenemos en nuestro país, ¿no? Gracias a ellos que fueron generosos y lo dejaron tocar en el concierto. Mirá lo que hacía. Divididos dio un show el sábado en el Teatro Flores, dirigido especialmente a chicos. Pero lo más destacado no fue el show en sí, sino la incorporación de Lautaro Zabet, que tuvo la banda de esa noche. Un nene de 11 años que reemplazó a Catriel, se avarela en la batería por un rato, junto a Moyo y Arnedo, y la rompió tocando a la Delta. Veamos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Jofadísimo! Admirable el talento de esta criatura de tan solo 11 añitos. Su madre, por supuesto, agradeció que fueron esos cinco minutos inolvidables para toda su vida. ¡Ahí, mira, chao! Ese chico no larga más la batería en su vida con esta experiencia admirable lo que ha hecho. Y bueno, la madre agradeció de esta manera en las redes sociales y gracias a ello nos enteramos todos nosotros justamente porque es algo maravilloso que pueda seguir sucediendo este tipo de cosas y darle la oportunidad a los chicos en algo tan lindo que les cambia la vida, por supuesto. Se agradece muchísimo a la banda Divididos este tipo de gestos. Vamos a continuar nosotros hablando de los premios Latin Grammy porque Jorge Drexler y Elvis Costello estarán ahí. Así es, el cantador uruguayo Jorge Drexler cantará junto al británico Elvis Costello en la ceremonia de entrega de los premios Grammy Latinos que se celebrará el próximo 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Drexler nominado a nueve premios por su último disco Tinta y Tiempo que se encuentra en Nueva York donde está de gira en los Estados Unidos. Cuenta que cuando le propusieron cantar en la ceremonia le preguntaron también con quién le gustaría compartir escenario y canción. ¿Puedo apuntar alto? Les preguntó ante los organizadores que le respondieron que sí o que al menos lo intentara. Y dije Elvis Costello con quien había trabajado en su disco Spanish Model y había trabajado muy cercanamente con él en la adaptación de una canción. Agregó que cuando el prestigioso intérprete le dijo que sí, Drexler saltaba de alegría. Llevó unos días ensayando con él y es una persona deliciosa con un grado de humildad que desarma. Va a ser espectacular esta presentación de los dos en los Latin Grammy. Me encanta, mirá, mirá, mirá. Esa humildad, chicos. Eso se destaca por sobre todas las cosas. Son dos genios. Y ahora sí, vamos a hacer una breve pausa disfrutando de Coldplay. Un momento muy especial porque tocaron con los exodas estéreo. Disfrutalo, subió el volumen y ya volvemos. Ya estamos de regreso en MSOW Noticias y finalmente llegó Guillo a nuestro estudio. ¿Cómo estás, querido? ¿Llegaste, Guillo? Acá estoy, sí. ¿Llegaste? Sí, bueno. ¿Muy complicada la ciudad? Complicada la ciudad. ¿Qué áreas para quien está escuchando en la casa si más o menos evitamos esas zonas? Yo vengo de Recoleta a hacer una entrevista. Es un tramo corto, pero así todo tardás como una hora hasta llegar acá a Constitución, digamos. Evitar todo lo que es la 9 de julio, el bajo. Ministerio de Trabajo, Obelisco. Siempre hay una novedad. Bien, entonces evitar directamente la 9 de julio, chicos. Bueno, finalmente llegó para la entrevista con el querido Jorge Baje que está aquí con nosotros, que se viene un show imperdible y queremos saber todos los detalles. Gracias por venir. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien, nosotros bien. Y te vemos muy contento a vos disfrutando este presente. Luego de dos discos tenés un nuevo trabajo que se llama Yo te propongo, después de tantos tangos, ¿no? Después de tantos tangos. Sí, en los discos anteriores había una baladita, pero este disco ya es un disco netamente de baladas, boleros, y hay una canción un poquito más arriba. Es un disco de clásicos con la gente de Sony y decidimos hacer un disco de clásicos. De canciones que han sido hits en diferentes épocas. Y bueno, muy contento porque además pudimos armar algunas cosas muy lindas, como por ejemplo el primer corte para vivir un gran amor de Cacho. Pudimos rescatar la voz de él y hacer un feed con él. ¡Ay, qué lindo! Que bueno, que eso quedó como soñado. Y además porque yo he tenido un cierto vínculo con él muy perpetuoso. O sea, justamente el vínculo que tenés con él, porque también para que la familia te permita usarlo, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, Marina fue muy importante para eso, ¿no? Cuando me comentan de grabar esta canción, lo primero que hice es comunicarme con ella y hablar, y decirle que mi idea era armar un feed con Cacho, también con sus músicos, y de ahí también surgió el hecho de que estamos haciendo un ciclo en el Café Lómeda. Estoy tocando con los músicos de Cacho y haciendo sus canciones. ¡Qué interesante! Eso está lindo también porque, bueno, en realidad siempre lo he admirado y además lo hago con mucho respeto. No es un tributo, sino que es un homenaje como en este disco, ¿no? Mantenerlo vivo. Y mantener vivo a un montón de canciones. Yo te propongo, yo te propongo aquella canción de Roberto Carlos, y además yo te propongo a que armemos una playlist, me dijeron, armemos una playlist, cosa que yo soy más amante del disco físico, pero bueno, armamos una playlist de canciones que han sido éxito. ¡Qué lindo! Bueno, y en Café Lómeda, ¿qué días te podemos disfrutar ahí? El 25 de noviembre vuelvo al Café Lómeda con los músicos de Cacho ahí a hacer sus canciones y además siempre hay alguna sorpresita porque dentro de las sorpresas hay que aparece algún invitado amigo a cantarse también una canción conmigo de Cacho y ese tipo de cosas que son muy lindas, ¿no? Sí, son momentos que se disfrutan un montón y se puede disfrutar no solo de tu música sino también de otras voces y también habla de tu generosidad de compartir el escenario, por supuesto. Es lindo compartir el escenario, siempre con invitados, sí. Bien, y el 12 de noviembre en el Teatro Astros, viene un show completamente distinto. Sí, Teatro Astros el 12 de noviembre, además, como bueno, vos nombraste el tango, el tango tiene que estar. Sí, por favor. Va a haber dos bandas diferentes, la banda de tango para hacer todo lo que hicimos. Vamos a hacer un repaso de los discos anteriores y además siempre sale alguna perlita nueva con respecto al tango y bueno, y esto de la presentación del disco completo. Además, tengo un invitado muy especial, sorpresa, que mucha gente, la verdad que se va a poner feliz. Ay, qué intriga. Siempre nos juegan con nuestra ansiedad, ahí queremos saber todo y nos dicen, bueno, sorpresa para los que vayan, ¿no? Sí, sí, va a ser sorpresa. Es mejor que sea sorpresa y que digan, ¡Uh, me lo perdí! Mirá la sorpresa que me perdí. Qué pena. ¿Pero relacionado al tango o a estos temas clásicos que...? Relacionado, es un ícono de la música, así que es una persona que está muy emparentada con la música, es un amigo del alma, así que nada, muy querido. Cuántos gustos se está dando, ¿eh? Mirá qué bien. Bueno, ¿y cómo fue armar el repertorio para este especial que vas a hacer en el Teatro Astros? En realidad, cuando uno empieza a elegir canciones, lógicamente es como, dijimos, armar una playlist para hacer un disco, también se quedaron fuera un montón de canciones que te vienen acompañando durante toda la vida, pero estas canciones del disco tienen mucho que ver con lo que yo escuchaba cuando era chico. Me enamoré sin darme cuenta de Sergio Benis, Cartas Amarillas de Nino Bravo, Procuro olvidarte de la nave del olvido, con los chicos de estilo San Javier hicimos Júrame, un bolero maravilloso. Qué lindo. ¿Y ya se conocían con los chicos de estilo San Javier? Sí, sí, siempre hemos tenido, nos hemos cruzado en algunos eventos y siempre tuvimos buena onda, siempre, la verdad que los chicos, maravillosos. Después está Fabricio Rodríguez, también invitado, que toca la armónica y canta, increíble. Hicimos una canción de un grupo uruguayo, de los iracundos, que es para... En realidad es una canción que me decía escuchar a mi mamá cuando yo era muy chiquito. Entonces, bueno, tiene muchas cosas sentidas este disco. Lo bueno es que tiene que estos temas unen generaciones, ¿no? Porque no es solo quizás para los de nuestra edad o los mayores o los más chicos, es todo. Sí, por ejemplo, cuando ahora escuchó a mi hija cantar a Nati Peruso, Vivir así es morir el amor de Camilo VI, y me dice, ¿viste papá esta canción nueva? Y yo le digo, mirá, acá está la versión original y se la va a escuchar. Bueno, era una de las canciones que teníamos pensado hacer nosotros en el disco, que se quedó fuera, así que imagínate lo que fue ese listado de cada uno, ¿no? De los productores, de la gente de Sony, así que es muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Ahora, a Jorge lo conocemos hace mucho, digo, de estar en M Show haciendo notas en muchos recitales. Desde los comienzos. Desde los comienzos, exactamente. Y hemos visto también los desafíos que fuiste tomando, este disco que era más melódico fue uno de ellos. También pregunto, ¿cómo fue cuando irrumpís en el universo del tango? Porque hay como dos corrientes de pensamiento. Primero el que celebra, que dice, bueno, sangre nueva, empuja. Y después también el tanguero es como muy celoso de quien aparece, ¿no? Yo soy un convencido que la música es una sola. Y está buenísimo el hecho de que quizás alguien de otros estilos se ponga a cantar tango o alguien del tango se ponga a cantar otras cosas. La música es una sola. Y vos a veces te sorprendés porque, por ejemplo, en el disco anterior yo tuve a Karina, invitada en el disco, que cantamos Historia de un Amor, grabamos juntos una versión de tango, canción de Historia de un Amor. Y todos se sorprendían, ¿no? Sobre todo los tangueros. Mirá Karina cómo canta tango. Sí, canta. Porque es, aparte que es tremendo lo que canta y el tango le gusta mucho. Y celebrábamos que en un disco de cumbia de ella había un tango. Claro. Eso es abrir un poco también, ¿no? Pero también desmitificar esto que hay que necesitar grandes voces, que por supuesto las tenemos en el tango, pero también pueden cantarlo absolutamente todos, ¿no? Sí, es lindo. Además es lindo que un chico joven o que alguien, un chiquito así, venga y te canta un pedacito de garganta con arena y vos decís, bueno, algo hemos hecho. Se te cambian lágrimas, ¿no? Sí, es así, está lindo. La verdad que te pone feliz eso. ¿Y el público qué te dice? ¿Te pide ciertos temas en especial? ¿Hay alguno que sea favorito de tu público? Y hay muchos clásicos, ¿no? Sobre todo el tema de los tangos porque mi paso por aquel reality en la tele quedó como muy grabado de verme así aparecer y cantarme un tango de Julio Sosa, por ejemplo. Eso fue como toda una revolución y esos tangos tienen que estar o hay clásicos que tienen que estar sí o sí en una lista de un teatro, ¿no? Ahora, en el momento de entrar en el reality, ¿dijiste sí enseguida o dudaste un poco? Porque uno con los realities es como que hay una gente que los ama y otro que los odia. Sí. Está el amor-odio ahí. Yo no sabía nada en realidad que me habían anotado. Mi hijo mayor me anotó y yo no sabía absolutamente nada. ¿En serio? Y fui con la condición, claro, yo fui con la condición y digo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy pero voy a cantar tangos. Y, viste, fue como, yo me apareció tener afuelos más largos y así me aparecí con mi jean roto y mi campeona de cuero y fue toda una, como una sorpresa que alguien, viste, decente se viene a cantar un tema de papo y no un tango. Pero nada, fue... Claro, descolocaba la vestimenta con el estilo musical. Sí, no me arrepiento porque la verdad que la pasé muy bien. Mirá lo que son las cosas que ahora quien ganó canta conmigo. Ahora Nico fue el que compitió conmigo en la final, en aquel reality. Sí. Y, bueno, eso me pone también feliz porque los chicos siguieron adelante o siguen adelante cada vez que se les planta la posibilidad de mostrarse, ¿no? Yo digo, hay mucha gente talentosa que quizás no tiene la posibilidad de que la tele, que te da la tele, que es, viste, después hay que estar preparado para cuando la tele se apaga. Claro, claro, ese es un sub y baja de emociones, es una montaña rusa justamente. Pero esto le ha favorecido muchísimo al mundo de la música, ¿no? Este tipo de realities, ¿lo considerás así también? Yo creo que sí, aparecen muchos talentos. La mayoría de... Cuando vos vas a la historia de muchos cantores, sobre todo también que tienen que ver con el tango, han salido de un concurso o aman a... Antes se hacían los concursos en las radios también, ¿no? Sí. A ver, vamos a... El caso de Julio Sosa, él salió de un... Vino a participar de Uruguay a un concurso acá y ganó ese concurso. Y después empezó a grabar un montón de discos. Y yo creo que hay muchísima gente talentosa que quizás no se puede mostrar. Y la tele le da esa posibilidad y está buenísimo, ¿no? Bueno, me encanta que así sea. Les recordamos a todos que vas a estar en Café La Humedad a partir de... El 25 de noviembre en Café La Humedad. Bien. Este sábado 12 de noviembre en el Teatro Astros presentando este Yo Te Propongo. Bien. ¿Y podemos irnos al... Despedirnos del programa con tu voz? ¿Te parece? Aparte podemos cantar juntos porque es una canción muy conocida. Esta canción tiene 90 años. La escribió Consuelo Velázquez con 17. Y todo el mundo ha grabado y ha cantado Bésame Mucho. Claro. ¿Quién no? ¿Quién no? Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Como siempre, te agradecemos por estar ahí del otro lado. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer vía Twitter o Instagram, arroba amshowdv. De paso, decimos tu Instagram. Jorge Vázquez, ok. Todas mis redes sociales, así que... Y agradecido a ustedes, porque cada vez que estoy haciendo algo, ustedes siempre están ahí dando una mano. Así que... Es un placer para nosotros poder apoyar a todos los talentos de nuestro país, por sobre todas las cosas. Guillo, tu Instagram. Arroba, Guillo, no hay. Arroba, Gabriela, que en bajo sobrado es el mío. Gracias. Nos vemos mañana aquí a las 17 horas. Vuelvo a agradecer al Ramo de Flores por estos 17 años. Es un placer compartir con los chicos acá todo este tiempo. Es mi segunda casa, se puede decir. Y les agradezco enormemente esta compañía que hacemos día a día, que logramos hacer este programa. Nos vamos escuchando la maravillosa voz de Jorge Vázquez con Bésame Mucho. Y nos vemos mañana a las 12 por la pantalla de Ciudad Magazine. Gracias. Gracias. Te escuchamos. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho.